Hola amigos les voy a hablar del sexo, el sacramento del matrimonio y la biblia católica. Vamos a empezar por los mandamientos de Dios respecto a este tema, que son el sexto y noveno que dicen lo siguiente, sexto mandamiento no cometerás actos impuros noveno mandamiento no consentirás pensamientos ni deseos impuros ahora analicemos, los actos impuros son la lujuria, adulterio y la fornicación, aparte de esto también el sexo de las uniones libres, las convivencias todo esto es pecado, para Dios está correcto y está bajo su voluntad solo cuando entre una mujer y un hombre se hayan casado por el sacramento del matrimonio por la iglesia o eclesiástico, si tienes sexo con una mujer o entre hombres o entre mujeres siendo soltero o de cualquier otra manera es pecado carnal y te puede llevar al infierno si no te confiesas con un sacerdote y te acercas a Dios para pedirle perdón, y luego comulas para recibir a Jesús en la Eucaristia, porque Jesús está vivo y presente en el sacramento de la Eucaristia ahora les voy a hablar del sexo entre familiares y entre homosexuales y lesbianas para esto tenemos en la Biblia en el Levitico 18, sobre el sexo entre familiares así es pecado lo siguiente, entre hermanos, padres con hijos, madrastra o padrastro, padres con nietos, medios hermanos o medias hermanas, tías y sobrinos, suegras con hueras y yernos, mujer del hermano, cualquier mujer y su hija, abuelos con nietos y cunados o cunadas también es pecado el sexo con animales, el sexo entre hombres o sexo entre mujeres, el sexo cuando la mujer tiene la regla, ahora espero que hayan comprendido todo lo que les he dicho que el sexo fuera del sacramento del matrimonio eclesiástico o por la iglesia es pecado y una ofensa ante Dios